Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a hablar del emulador de PlayStation 2 para nuestra PC. Verán, para este emulador hay muchas versiones, tanto originales como mods, pero el día de hoy vamos a estar ocupando la que yo considero es la mejor versión de este emulador. Para eso nos vamos a ir a la página de Immortal Games, esta que se vende por acá. Bueno, por aquí nos dice cuáles son los requisitos recomendados, que sería un Intel Core i5 con frecuencia de 2.6 a 3 GHz, una tarjeta NVIDIA GeForce 1060 GT o superior y de 4 a 6 GB de memoria RAM. Hay un poco de información adicional, pero eso lo veremos después. Verán, entonces, no, vamos aquí y podemos descargar de donde nosotros queramos, en el caso de descargar de Mediafire. El peso del archivo es muy lineal, 133 MB no son nada. Lo pauso por acá y lo descargo y prendiendo el video cuando ya lo haya descargado. Bien, una vez ya lo tengas descargado, nos vamos a ir aquí donde se descargó nuestro archivo, en mi caso es esta carpeta, y lo vamos a extraer aquí. Una vez ya esté extraído, verás que nos quedarán 5 archivos. Como pueden ver, estos 5 archivos tienen diferentes nombres entre sí. Este modelo es la versión de 64 bits de cada uno, la versión SSE4, SSE4-GT, la versión ABX2 y la versión ABX2-GT. En realidad son estos dos los que nos interesan, y lógicamente subidos. Bien, algo que le quiero explicar es lo siguiente. Esto lo descubrí gracias a mi amigo Golden por darme esta explicación. Verán, estaré utilizando lo que es el CPU-Z. Verán. Para procesadores más antiguos, tendrás que instalar esta versión que tengo por acá, la cual es SSE4-GT. Eso solamente es para procesadores antiguos como i5 de cuarta generación y de tercera generación, etc. Tienes que revisar tú. Dependiendo de tu procesador, te recomiendo utilizar el CPU-Z. Si tu procesador no tiene la ABX2, entonces te recomiendo utilizar esta versión que está acá. Más, si tu procesador soporta ABX2, entonces te recomiendo instalar esta versión que está acá. Como puedes ver, a mí sí me lo soportas, por lo tanto yo voy a instalar esta versión que está por acá. Lo descomprimimos. Bueno, por lo tanto puede borrar estas otras dos. Lo descomprimimos y lo extraemos aquí. Bien, ya una vez esté descomprimido, nos quedará esta carpeta de por acá. Simplemente lo que vamos a hacer es copiar la BIOS. Y pasarla acá adentro. Aquí tenemos la carpeta BIOS. Bien, una vez esto ya esté listo, pasamos a abrir nuestro emulador. Como puedes ver, hay una actualización disponible. Le damos aquí en descargar e instalar. Es algo sumamente rápido. Bien, una vez ya estemos acá adentro, nos vamos acá donde dice SYSTEM y nos vamos acá donde dice SETTINGS. Bien, aquí lastimosamente no tenemos una opción para cambiar lenguaje, por lo tanto todo estará en inglés. Pero que no te desanime a la hora de jugar, no vas a necesitar esto. Bien, lo primero es ir acá donde dice BIOS y aquí aparecerán las BIOS que pasamos anteriormente. Aquí lo recomendable es que busques una versión más reciente. Por ejemplo, tenemos versiones de 2001 hasta el 2008. En mi caso yo estoy usando esta que está por acá. Es una versión estadounidense de 2008. Entonces, simplemente la seleccionamos aquí. Si queremos cambiar aquí, yo lo dejaré aquí, tal como está. Si no te detectan los juegos, entonces lo haremos. Lo siguiente a mí, en mi caso ya están aquí. Nuevamente nos vamos a hacer SETTINGS y acá dice GAMELIST. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar el directorio de nuestra carpeta. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le damos acá arriba y buscas en donde tienes tu carpeta con tus juegos. En mi caso yo lo tengo en lo que es el escritorio, en la carpeta PS2. Vamos a seleccionar carpeta y listo. Ahora sí tendrán que aparecerte todos los juegos que están acá. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es irnos nuevamente a SETTINGS. ASISTENT, ASSETTINGS. Y acá nos vamos a ir a donde dice GRAPHICS. Aquí les recomiendo ponerlo todo exactamente como yo lo tengo. Pero antes de dejar en el video, quiero decirles algo importante. Y es esto. Acá donde dice RENDERER. TENEMOS DIRECT 3D11, DIRECT 3D12, OPEN GL, VULCAN. Vean, generalmente se recomienda ponerlo en VULCAN. Pero yo he tenido un mejor rendimiento, más estable en lo que es DIRECT 3D12. También en DIRECT 3D11 he tenido un buen rendimiento. Pero lo recomendable es que lo dejes aquí. Si no te aparece, pues te recomiendo que te lo instales. Ya por todo lo demás, déjalo tal cual y como lo ves en pantalla. Recuerda que puedes pausar el video para que se te haga más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Bien una vez ya tengamos lista la configuración ahora los dejo con el test de videojuegos para que vean que también van con esta configuración y en este emulador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un abrazo, los quiero y adiós.